En el ciclo central ¿Irías Chomfe por afuera? Sí, soy de Rodríguez ¿Para Rodríguez? Ahí va a partir Rodríguez Apenas A tres pasos Del Férico 5 en el vallado Mano muy recostado Es un caño izquierdo ¡Gol! 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 De Unión, de Unión, de Unión La colgó del ángulo superior Derecho lo decía Por el costado Contra su caño izquierdo La Tilo Forza Y hizo estéril